A mí me causa, claro que sí, porque también puedo pensar que son gente que clonan o para hacer documentaciones de vehículos y traspasos irregulares, o de terreno. Y también yo no puedo descartar que se utilice para un fraude electoral y más en estos días. Como les explico, hay una gran variedad de cédulas de personas adultas, menores, extranjeros, hay estas cédulas vencidas. Su legalidad, si son legales o no, la fiscalía por su medio es la que dirá cuál es el origen y con la Unidec le dirá debidamente la información de la cédula. Ya se encuentra el comisario Tan, la dirección de inteligencia de la policía, se encuentra en el sitio instalando su red de inteligencia para averiguar y ayudar a la fiscalía a que se aclare de dónde es la procedencia de esta cédula.